David, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Nada, cariño. Quédate en el coche y no salgas. ¡Dios mío! Yo no soy al malo. Les daré 10.000 dólares si no le hablan de mí a nadie. Es el dinero del atraco. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¿Por qué acaban atrapando a todos los ladrones? ¿Por qué? Porque hay alguien que los ve a abandonar la escena. Los surtidores están vacíos. El camión cisterna vendrá pronto. Cuelga el teléfono. ¿Sí? ¿A quién has llamado? A mi marido. Es el coche. ¡Bielos! ¿Por qué vas tan bien vestido? Soy comercial. Nadie espera que una dulce pareja de ancianos robe un banco. Hola, Charlotte. Qué agradable ver el local tan lleno. Están aquí atrapados. Espero que tenga chufa para volver. Pues sí. Llené el tanque justo ayer. El camión se ha retrasado. Toda esta gente está esperándolo. Disculpen, damas y caballeros. Solo quería decir que lamento el retraso. Gracias, agente. No se merecen, señor. Échate en la siesta, todo bien. ¡Escuchad! Voy a necesitar las llaves de tu camioneta. ¡Oye! Quiero parte de ese dinero. Tú hasta eres más, cariño. ¡Debí haber esperado a la policía! ¡Me llevo a ese dinero! Sí. ¿Qué tal, bebecito? ¡Ella me quería! ¡Ella me quería! ¡Qué tal, bebé! Gracias por ver el video.